Bueno, os presento mi nueva bici. Ah, no, que no la veis, que está pixelada. No, que no la veis, que no la veis. ¡Hey! Pues ya estoy aquí. Os presento mi nueva máquina. ¿Cómo lo veis? Bueno, así de primeras, creo que la gente, la tendencia del mercado es down country, 120, 60 milímetros. ¿Qué opináis de esto? Hecho bien, hecho mal, la probaremos a fondo y os diré cómo va. Pero bueno, ahora este vídeo os voy a contar mi nueva máquina con la que competiré este 2023. Yo creo que es buena elección para XC. Decidme en los comentarios si he hecho bien, si he hecho mal, si creéis que la buena opción ahora es tender a 120, si creéis que 100 es lo mejor. En este caso la mezcla esta de que no es una rígida, pero tampoco es una doble. No sé, dejadlo en comentarios a ver qué opináis. Bueno, os cuento en cuanto a componentes. Seguimos con las ruedas Rotar, no puede fallar en esta bici y haremos otro vídeo respecto a ellas, hablando qué tal van, su funcionamiento y tal, pero vamos, tienen que estar, sí o sí. Suspensiones, he optado por hacer un poco de todo un negro al clásico, pero con Casima y el detallito de la cadenita dorada que yo creo que le da un toque muy bueno. Fox 34, delante, la prefiero con respecto a la 32. Impresionante cómo va, o sea, tija telescópica. Os dejo el vídeo por aquí del review de mi Epic donde decía que no, que no iba a llevar tija telescópica. En este caso me la he instalado, he optado por llevar un extra de peso, pero bueno, llevarla. Haremos un vídeo de su funcionamiento, de si creo que es 100% necesaria, si creo que no. En este caso, bueno, me la he puesto, voy a probarla y esta temporada pues iré con tija telescópica. En cuanto a cambio, grupo, he decidido optar por un X01, que al final es lo mismo que un XX1, ya visteis el vídeo de Yatoga, lo que pasó, que lo partí por problema de las roldanas y se redobló todo y tuve que poner un X01, que al final es lo mismo, o sea, que son unos gramitos más de peso. En cuanto a corona, decidí poner una 52 en vez de una 50, ya que bueno, con el plato 36 pues da un plus en las subidas que se ponen muy así, te da un plus en las piernas, plus de frescura, que yo creo que bueno, que luego con el 36 con todo metido puedes ir remando cuesta abajo, pero luego en el 52 te da un toque muy bueno en las subidas. ¡Frenos! He cambiado totalmente, me he pasado de Ram a Shimano. En este caso llevamos los famosos XT, como veis en esta bici, en cuanto a frenos, en cuanto a tija, no he optado por aligerar. Es un poquito más pesada que la Epic, más o menos medio kilo más, que bueno, entre el cuadro que pesa un pelín más los frenos y la tija, pues más o menos medio kilo más. Ese medio kilo más, bueno, me lo intentaré quitar de aquí. Pero bueno, vamos a probarlos muy bien, los SRAM la verdad es que iban bien, pero se iban al fondo. Cuando llevabas 3 o 4 salidas te tocaba quitar la rueda, ajustarlos y volver a poner para que vuelvan a coger tacto. Y en este caso pues estos no pasa eso, duran más y el tacto que tienen sinceramente me gustan más que los SRAM. En cuanto a potencia frenado, más o menos, sí que verá que estos frenen un poquito más, pero para XC más o menos van bien. Pero sí que es verdad que el tacto de XT me encanta. O sea, entonces he decidido este año por ponerme XT. Discos, en este caso, bueno, de momento llevo el disco de carretera delante, me meteré el mismo que el trasero, optaré por los XTR, que son ventilados y delante pues igual. Voy a probar el 140 detrás y delante 160, que yo creo que es buena combinación para XC. No sé si me quedaré corto o no detrás, yo creo que no. Los probaremos a fondo y a ver qué tal. En cuanto a manillar, bueno, hemos optado por un manillar integrado, todo de una, de unos, creo que son 70-80 milímetros, no lo sé, la verdad. Son 740, en la Epic llevaba 710, y esta vez, bueno, estoy probando los 140, la verdad es que en esta bici, con esta geometría, los 140 se comportan muy bien. En la Epic no lo veía necesario, porque era una geometría muy, muy, muy de bajar, entonces, bueno, pues necesitaba también un poquito más de nervio, pero en esta bici le da un toque, al ser una bici más cerrada de geometría y tal, le da un toque de estabilidad muy bueno y me está gustando. En cuanto a ángulo y todo, también no sé los ángulos, pero me noto muy cómodo con él. Neumáticos, ¿qué os voy a decir? Bontrager no los he probado, pero yo sigo con especialidades. Unos renegades, depende qué carrera optaré por S-Words o optaré por los normales. Y delante, depende también qué carrera, o me pondré renegade también, o tiraré de estos de los fast track. Bueno, sistema Isostrut de Trek, 60 milímetros de recorrido. El tema es que lo he estado probando y, sinceramente, va muy bien. Os diré los pros y los contras, como todo, pero va muy bien. Haremos otro vídeo, probándola a fondo, hablando de geometrías, hablando del sistema este que tal va, sus pros, sus contras de la bici en general, lo que siento con ella y, bueno, poco más que deciros. Yo creo que este 2023, yo creo que va a dar guerra a la Trek, ¿no? ¿Por qué también me he decantado por esta bici? Los dos botelleros, yo creo que son... Vamos, es que creo que son fundamentales, no para competir, porque en XCO llevas uno y ya está, sino para salir y disfrutar. O sea, el hecho de que tengas cuatro horas, tres horas de mountain bike y que solo puedas llevar un bidón y tengas que ir buscando fuentes, yo eso no lo contemplo. O sea, una mountain bike, yo creo que para salir y disfrutar y poder hacer horas, tiene que llevar dos bidones. Y es que aún así con dos bidones tienes que ir buscando fuentes a veces, de lo que bebes. Es que no sé la gente cómo puede ir con un bidón. Entonces, para mí eso también ha sido una cosa que me ha llamado mucho. Otra cosa que me ha llamado mucho de su comportamiento, que ya hablaremos, su geometría y demás. Al tener menos milímetros de la parte trasera, el centro de pedalier está más bajo que cualquier otra doble de 100, de 120 milímetros. Esta bici subiendo es una bici muy reactiva, muy rígida, muy aplomada en el suelo, ya que su centro de gravedad está más bajo gracias a su pedalier más bajo. Y eso en el paso por curva, en su comportamiento en general, su estabilidad, se nota, se nota bastante. Entonces, todo lo que quitas aquí de recorrido de 100 milímetros y demás, eso, el bajar el centro de pedalier abajo gana muchísimo. Al final, cuando bloqueas, esto es una rígida total y su comportamiento se parece muchísimo al de una rígida. Ya la exprimiremos más en un vídeo a fondo, hablando de su geometría, su comportamiento y demás. Pero bueno, os la tenía que presentar, porque bueno, vamos a grabar vídeos de la Valencia Pirrace, vídeos de test de material y claro, los iba a grabar y nos iba a enseñar la bici y os ibas a quedar como, ¿qué? ¿Bici nueva? ¿Esto qué es? Así que bueno, ya la tenéis aquí. Obviamente, pues, bidón de Geo. Vicio nada, Geo 10. Tenéis aquí el código descuento, así que aprovecharlo. Y nada, me voy a darle porque esta bici pide traya. ¡Uh! ¡Qué comodidad esto de subirse así! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!